Glorioso San José, custodio del Señor, patrón de los cristianos, protégenos del mal. Glorioso San José, custodio del Señor, patrón de los cristianos, protégenos del mal. El Apostolar Rosario en Familia te da la bienvenida a esta novena en honor a nuestro Padre San José, patrono de las familias. Día a día iremos contemplando pasajes de su vida que marcaron su labor como custodio y protector del Redentor y Esposo de la Virgen María. En Familia pedimos su gloriosa intercesión a fin de imitar su ejemplo de fe, entrega y obediencia a la voluntad de Dios. Siendo las doce del día, iniciamos juntos saludando a nuestra Madre María con el rezo del ángelus. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por oblicacia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, derrama Señor tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para que lleguemos por su pasión y muerte en cruz, y la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, y nuestro Padre y Señor San José, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Glorioso San José, custodio del Señor, patrón de los cristianos, protégenos del mal. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción. He aquí, oh Dios mío, al más grande pecador del mundo, ante vuestra majestad inmensa, implorando, humilde, una mirada de compasión y misericordia. Nada soy, nada valgo en vuestra divina presencia, pero vuestra sangre preciosísima es de un valor inmenso. Por ella y por los méritos y poderosa intercesión del glorioso Patriarca Señor San José, a quien os dignasteis elegir para esposo de la que escogisteis por madre, os ruego que me concedáis el perdón de todos mis pecados. Amén. Oración para todos los días Gloriosísimo Patriarca Señor San José, digno Esposo de María, qué dulzura tan inefable siente mi corazón al pronunciar este título, que es el timbre de tu grandeza. Él me revela la pureza de tu alma, la santidad de tu vida y la unión íntima de tus afectos y deseos con Dios, puesto que te dio por esposa a la más pura y privilegiada entre los ángeles y hombres, a la que escogió para madre suya. Dígnate pues oír nuestros humildes ruegos por las necesidades y por la paz de nuestro país, de quien eres patrón, por las familias que ven en tu sagrada familia a su modelo. Y tú, oh Virgen Purísima, intercede por nosotros, presenta nuestras fervientes súplicas a tu Hijo Divino para alcanzar la santidad en nuestras familias. Amén. Día séptimo, la huida a Egipto. Al acercarse la solemnia a San José, recordamos la huida a Egipto, en la que San José no se ahorra ningún esfuerzo para defender a Cristo y a Nuestra Señora. Lectura Bíblica Mateo capítulo 2 versículo 14 José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió a Egipto. Toda tu vida, oh dignísimo patriarca San José, es un conjunto admirable de perfección, cuya contemplación llena de asombro a los más sublimes espíritus. Ese retiro absoluto del mundo, esa vida oculta, empleada solo en las cosas de Dios, cuando pudiste haber hecho ostentación de tu grandeza y de tu gloria, es un prodigio de la divina gracia y un testimonio de la hermosura de tu alma. El Señor os eligió para esposo de su divina madre, coronando tus virtudes con la diadema de esta grandeza. Recibe pues el homenaje de regocijo que por él te tributamos, y concédenos que, retirados del mundo, practiquemos las virtudes que nos han de conducir a la verdadera felicidad. Glorioso San José, custodio del Señor, patrón de los cristianos, protégenos del mal. Jaculatoria del día, hallé a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, a fin de que mi mano lo sostenga y lo revista de valor mi brazo. Florecilla, en honor a San José y por amor a mi familia, hoy ofreceré un ayuno y sacrificio por quienes sufren, por la paz del mundo y por quienes no conocen ni aman a Dios. Glorioso San José, custodio del Señor, patrón de los cristianos, protégenos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, José y María, con vos descanse en paz, el alma mía. Patriarca obrero justo y leal, y de la Virgen esposo fiel. Oración final para todos los días. Gracias y alabanzas os damos, omnipotente y sempiterno Dios, por los dones, gracias y privilegios, con que os dignasteis enriquecer a vuestro siervo fiel, el glorioso Patriarca Señor San José. Gracias infinitas, os tributamos con todo el afecto de nuestros corazones, por la incomparable dignidad a que lo elevasteis, eligiéndolo por esposo de la Virgen Santísima vuestra Madre. Y pues nos concede celebrarlo, invocando su auxilio en nuestras familias, concédenos también que imitando sus virtudes en la tierra, cantemos sus glorias en la eternidad. Amén. El apostolar Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este solemne novenario en honor a San José, patrono de las familias. Juntos en familia hemos contemplado y ofrecido nuestras oraciones a fin de invitar a Jesús, María y José. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Peyton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos sus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde y de manera muy especial en estos días de novena. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor, nuestra Madre María Santísima y nuestro Padre San José. Glorioso San José, custodio del Señor, patrón de los cristianos, protégenos del mal. Glorioso San José, custodio del Señor, patrón de los cristianos, protégenos del mal. glorioso San José, ¡Gracias!